Buenas tardes a los seguidores de los Vichitos del Bonsai. Quería mostrar cómo un suelo bien preparado o bien trabajado, cómo absorbe el agua de lluvia, porque tiene un cierto grado de porosidad, no es un suelo duro, compacto, no se encharca. Las plantas son agradecidas y tenemos un día con sol, mientras en otras zonas del país están sufriendo los estragos de la lluvia. Pero acá, en Quijota, tenemos que estar agradecidos, la lluvia fue moderada y tenemos esta vista, una vía vista. Esto es lo que yo quiero enseñarles, este es un suelo que estaba... En esta casa me entraron con un suelo de relleno, piedras, escombros. Era un suelo fértil y yo quiero transmitirles esto a los que me siguen, que se puede lograr, se puede lograr tener un jardín agradable, que uno sale y ve cómo la vida prospera. y es constante, uno tiene que estar igual aportando, si esto no es, es un ciclo en que uno ayuda al bienestar del medio ambiente de las plantas. El suelo y las plantas son agradecidas. Gracias por seguirme en estas aventuras del jardín. ¡Gracias! ¡Gracias!